diversidad de surtidos calidad en sus producciones y el esfuerzo constante de sus trabajadores distinguen el quehacer de una artesanía industrias en grama empresa que logra mantener la estabilidad productiva y cumplir sus indicadores de eficiencia aunque no escapado de las afectaciones generadas por el bloqueo económico y la crisis mundial ocasionada por la cob y 19 todos nuestros talleres están trabajando media jornada nada más es una limitación porque cuando usted no puede producir la capacidad usted produce la mitad y limita el tema del combustible el combustible es algo elemental y la tercera el tema energético el complejo escenario ha exigido aún más el empeño de los hombres y mujeres que elaboran en los 23 establecimientos que posee dion en grama distribuidos en los 13 municipios donde se buscan loables alternativas para lograr que las cosas en cada taller o fábrica sigan marchando a buen ritmo y abogamos por la calidad en este momento tenemos comité de innovadores donde se le da solución a los tantos problemas que se nos presenta para sustituir una pieza para buscar inventiva en nuestros tornos entre sus unidades más destacadas distingue el combinado de artesanía lidia 12 sitio ubicado en el poblado de boicito inaugurado por vilma spin en 1991 a fin de generar empleos para la mujer de esa zona rural buscar encadenamiento productivo hoy estamos pensando en vallamos en este sentido buscar una una industria de aseo personal de aseo integral hay otra posibilidad de hacer una un taller de una carpintería de aluminio y cristalería con un tcp en eso en vallamos y en iguaní vamos a hacer una fábrica de pintura con elementos de materia prima importado decenas de surtidos con destinos a la población el sector estatal y la exportación se producen en los establecimientos de dion en granma colectivos reconocido por cuarto año consecutivo con la condición de vanguardia nacional y empeñado en seguir incrementando producciones para aportar a la economía del país en granma daría días borrero sistema informativo de la televisión cubana